¡Suscríbete al canal! Es que es el título del video, o sea, ya está Los caros fantasmas, ¿vale? Agarramos estas curvas por aquí, madre mía, se se la pegó Pero qué difícil, se se la pegó, ¿vale? Vamos en segundo, genial, genial, hermanos Espero ganar, o al menos terminar En los cinco primeros, ya que la primera Ah, pues la primera terminamos en los tres primeros Vea, pero Madre mía, esta vuelta Vale, ese güey también se la pegó Cuarta Posizou, bueno, no pasa nada Que ahorita vamos a remontar Creo en la remontada, chicos Así que agarramos esta vuelta, ¡bien! Ahí está, madre mía, casi me la pegó con ese Vale, ahí Perfecto, perfecto ¿Cuántos puntos de control han de ser? No sé cómo se ven los puntos de control, en serio Chicos, vale, y subimos por acá Espero que le den apoyo, chicos, a estos videos Ya que la verdad a mí me gustan mucho, los voy a seguir trayendo al canal Y... Ya está, chicos Así que nada, vamos a continuar Vamos en cuarta posición Parece que no viene nadie atrás de nosotros Seguimos Madre mía, estos todos son infinitos Ok, que no, que es broma Que aquí termina, vale Ahí... Me salgo Es que me salgo, en serio Madre mía Vamos a reaparecer Y seguramente vamos a reaparecer bien abajo Vean, ya vamos Vamos en cuarto, vean Pero creo que ahí viene uno Viene uno Es que ahí Vale, el truco es Tomarlo por en medio Vale, tranquilidad Vean, ahí va otro Madre mía No entiendo por qué Parecen como fantasmas ¿Cuántas vueltas son? Me imagino que son de dos Porque siempre los anfitriones Le ponen de dos vueltas Madre mía Me acaba de pasar Genial, hasta luego, hermano Ya he jugado unas carreritas, chicos Con estas Pero, pues, no las he subido al canal He estado jugando yo también solito Porque, pues, no todo el tiempo Vamos a estar grabando Porque, la verdad, yo Fuera yo mazo de videos, ¿sabes? Pero bueno Pues nada Vamos a continuar Seguimos por aquí Estas hay que agarrarlas así De ladito, ¿no? Hay que agarrarlas por en medio De las vueltas Porque te dan un poco más de velocidad Y ya cuando estemos aquí Anivelamos bien Y aquí volvemos a agarrarlas Así, miren Lo ven, chicos Pero el problema es que no se ve Por dónde vas Bueno, sí se ve por dónde vas Pero no se ve lo que viene más adelante Ahí Nuevamente así Madre mía, madre mía De ahí, Dios Vale Vale No me la pegué Vale Hay que mantener bien los carros Porque si no pasa esto, vean Madre mía Vale, hasta luego, hermano Voy en tercero Y espero terminar en tercero Más en medio ¿Cómo se llaman estos? ¿Pinos? ¿Bolos? No sé Vale, la vuelta Genial Vale, vamos en tercero Este hombre nos va a pasar Sí o sí, chicos Les dije Es que ¿Por qué se ven como fantasmitas? Jaja Nada más se ve que se ve Y va sentado ahí Bueno, no pasa nada No pasa nada, hermanas Su coche corre más que el mío ¿Qué pedo, güey? Vale, última vuelta Si son dos vueltas Vale, esta vueltecita Hay que agarrarla bien nuevamente Vale, parece que la agarramos La agarramos La agarramos perfecto Que no puedo vocalizar Bien ahí Ahí el salto Bien Madre mía Ahí habré dejado todos los vidrios Y ahí lo que sobraba de los vidrios Es que me la Ay, Dios mío No, bueno Tengo poquito dinero, chicos Voy en penúltimo lugar Vale, no pasa nada No pasa nada, hermanos Madre mía Que hasta el móvil saco Vale, perfecto Ahí damos la vuelta Sí, ya Bien Ahí nuevamente La agarramos bien Es que ese hombre Ya nos dejó Ya nos dejó Y vamos a terminar Para mí Que en cuartos Si es que no pasa nada Verla Creo que la llevamos Ahí enfrente Si es que no Pasa algo Y nos rebasa también el otro Lo llevamos enfrente Ay, aquí es donde me la pegué Hace rato Y parece que nuevamente Me la voy a pegar Y parece que nuevamente Me la voy a pegar O sea No, no No basta con la primera Yo a la segunda También me quiero pasar Derecho, ¿sabes? Y ya está Ahí está Vale, pues el quinto Quince Se ven donde debe estar Vale, tranquilidad Ahí está Madre mía Claro que sí Hablando del quinto Si hablábamos del quinto Ahí está el quinto Y me acabe Que voy a terminar En última posición Chicos Vale Vale Se la pega Se la pega Se la pega Vale, perfecto Vamos en cuarto Hay que mantener la posición Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay, a nada A nada De pasarme Derecho Porque si A una A ver Si no las pegamos ahorita Ya perdemos Perdemos para siempre Quedamos en último lugar Chicos No No se No se rayen Vale Ahí, perfecto Mira como me la pegue Aquí mi carro Se de la D O haga alguna mamada Quedamos en último Vamos ahí Perfecto Vale, vale, vale Dime que agarro el punto Dime que agarro el punto Y no explotes Fuck Perfecto Ya está Es que ya está Ya está O sea Quedamos en último lugar Luego mi carro Se barre demasiado En estas madres Ya está chicos Es que ya está Quedamos en última posición No, no puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Quedamos en última Bueno chicos Pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado Comenten, compartan Y suscríbanse Ya saben que pueden Darle like al video Para más Carreritas de GTA V Online Entre otros minijuegos Chicos Ya nada más falta Este punto de control Y este que viene aquí Y ya está Chicos Espero que les haya gustado Comenten, compartan Y suscríbanse Yo soy su amigo PestGamer Y nos vemos Hasta luego chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!